Ariadne Díaz confiesa el por qué canceló su boda con Marcus Ornellas. La guapa actriz detalló la razón que la llevó a posponer su boda, ya que la fecha en la que ella esperaba unir su vida junto al actor. Lamentablemente, es temporada de huracanes y esto le afecta porque desea casarse en la playa. Por otra parte, detalló que estas fechas son en las que la familia del brasileño puede viajar a México, pero desafortunadamente no es una buena época para casarse en playa. Al ser cuestionada sobre si casarse le es importante, sin rodeos la joven mamá expresó que le hace más falta a la prensa. Expresando sus razones del por qué a ella sí le gustaría casarse, resaltando que una vida al lado de Marcus, pues ya la tiene. Mira, a mí sí me encantaría casarme para celebrar lo que tenemos, no para algo nuevo, no para iniciar una vida, porque la vida ya la iniciamos desde hace mucho. Entonces, creo que finalmente una boda es muy linda, yo creo en Dios, ¿no? O sea, esta parte religiosa y espiritual. Por otro lado, que venga la gente querida, tenerlo como un recuerdo, como las fotos, como que esté Diego con nosotros. Todas esas cosas han de ser muy lindas, pero bueno, pues así nos ha tocado. Y sobre quién será el hombre que la entregue en el altar, ya sea su hijo Diego. La actriz comentó. En otro orden de ideas, la actriz recientemente vivió unas vacaciones de ensueño al lado de su familia en Vancouver. Convertidos en una de las familias más hermosas, Ariadne Díaz, Marcos Ornellas y su pequeño hijo Diego, emprendieron hace unos días un viaje que seguramente será uno de los más memorables. La pareja de actores y su adorable hijo de tres años visitaron Vancouver, una de las ciudades más bellas y emblemáticas de Canadá, en la que pudieron disfrutar de un sinfín de actividades juntos. Demostrando su lado más aventurero, Ariadne, Diego y Marcos hicieron una excursión a Grossman, el destino turístico favorito para los amantes de la nieve y seguramente también de esta familia.